Gracias A felicitar desde luego Y un abrazo a Cori Y a Licho Quiero saludar también A Gerson Cua Que trabaja Su papá con nosotros Y cumple 18 años También hermano ¿Quién es el papá? ¿Ya le compró un regalo a Gerson? Ya Gerson Cua Llegué es un buen regalo Que le compró Para que ¿Los hables grabado? Ah Gerson quiere otra cosa Gerson quiere un Xbox Una televisión Una pantalla De 42 De esas cosas Bueno Armin Lizama Te mando un abrazo Muchas gracias Armin Muchas gracias Y si quiere que le canse una canción Armin una lana O con menos prensa En su local Para una fiesta Ya hacemos la huella Ya hacemos la huella Pero Armin no da nada El más codo Que Jorge Novello Pero bueno Los amigos Le mandamos un abrazo A los dos ¡Eh! Somos amigos ¿Qué tienen más de cierto? Digo Las redes nunca decimos mentiras Saludamos a Rafa Chan Rafa ¿Cómo estás? Hola Manuel Candidato a diputado Por el distrito 8 ¿No? 13 13 13 En falso 5 Todo bien Gracias a Dios Todo bien Más sentada la de Cló Y En mis parientes Choc Igual que yo Y deleitándonos Con las canciones De doctor Te has llevado a Cló A hacer un show Ya en Ticul Ya he estado En algunas ocasiones Ahí con nosotros Pero hagamos otro Comprovisión Hagamos uno más De mucho Para 11 mil pesos ¿Concentes de eso qué? No es parte de mi cartera Tanto En esos últimos días Que faltan En la campaña 18 días De la campaña Ya 18 días Muy bien Muy bien Ahí estamos Y tenemos que apretarle Ya en estos últimos días ¿Apretar a quién Acuerdo? ¡Ale, Jesús! No, a apretar Las caminatas Y todo el trabajo Político que hacemos Pero bien Rafa Me gusta mucho Porque soy muy malo Porque a los políticos Le tienen miedo A mi micrófono Para cantar No, sí Digo No, don Pepe No es la excepción La sensibilidad Pero no cualquiera Tiene ese bozo Un chévere Que tiene No me hace Escuchar o cantar Creo que te voy a despedir Porque en lugar Que yo cante Digo que en el programa No se miente En la radio Aprende El contador Que se prepara En el cheque de clavo Bueno, por cierto Miren Tenemos Michelele 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 Orgullosamente Pero así es Michelele Michelele Bueno, es Michelele Prometemos que el próximo sábado Vamos a traer la cerveza Con todo Para todos Sí Te lo prometo que sí Vamos a traer A las personas Que hacen este Michelele Que es ¿Quién es para qué? Para la michelada Obviamente O sea Echa 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 Y ya Digo que la próxima Vamos a preparar Vamos a poner La canción Del zapatero Porque Después Si nos da Tiempo De terminar Con Este tema Todo mundo Lo pide Siempre Nos dicen Que esta canción De hecho Víctor Está grabando su disco ¿Quiere que le pongan Que lo te va a fin? No Yante Es ídolo También Don Pepe Gracias Regalamos discos A lo tu Para que yo regalo A lo tu Parece que está En campaña Política Te va a venir Que el rato Regalar discos Regalamos discos Pero bien La campaña Muy buen ánimo Ya nos falta Caminar Ya recorrimos Todos los municipios Ya le dimos dos vueltas Pero nos faltan Algunas secciones ¿Has llegado a todas las comisarías? Nos falta En la comisaría De Zacalú En Planchac Y nos falta En San Antonio Pero si En las de Mashcanú Ya las visitamos En Jalachó Igual Ya estuvimos en San Simón Esta semana En Santa Elena En Maní Hoy vamos Precisamente A una comisaría Que se llama Planchac Ok Entonces Sí, porque las comisarías Son importantes Porque poca gente Es importante Llegar Ya estuvimos Entonces Ahí estamos Ayer estuvimos En una comisaría De Ticul En Pustunich Qué lujo Que estés al lado De un candidato Cuando sea diputado No te va a hablar igual No es cierto Depende Te piden Yo hago un show Hemos tenido la prueba De trabajar con él Muchas veces Y sigue siendo La misma persona Que yo conozco Chiquitito Sencillito Todo igual Mucha nene Ahí vamos Vamos con la mujer Del zapatero Este es uno De los grandes éxitos De Pepe Blanco Aquí se los dejamos Con ritmo Y con músico Para que bailen Estamos en Triple Duleu Al interior Del estado Punto Con Venga Un zapatero y su esposa Buscaban en el chile Una casa de tres piezas Para montar su taller El zapatero El zapatero contento Muy presto Muy presto De los grandes éxitos De los grandes éxitos De los grandes éxitos El zapatero no se los dejamos De los grandes éxitos El zapatero y trabaja Su marido El zapatero y trabaja Su marido El zapatero y trabaja Gracias Pepe por estar Gracias Gracias a todos Nos vemos el próximo sábado Saludos como tú Que la pasen muy bien Gracias Gracias a todo el equipo Gracias a Juliana Ya en la producción Del día de hoy Gracias a Mesa Adiós Que la pasen bien Feliz domingo Domingo Así es O sea mañana Regresa Que burros